Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Seguridad para los Arrayanes Organización Junta de Vecinos Los Arrayanes Vota B16 Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018 Municipalidad de Lautaro Más cerca de la gente.